Hoy estuvimos en el Centro Cultural de la Ciencia hablando de cómo las noticias se construyen en los medios las noticias en particular de ciencia, ambiente y salud y también hablamos de la participación de la mujer en la ciencia y cómo se comunica esa participación en los medios de comunicación Estas jornadas fueron un diálogo entre una investigadora del CONICEF y una periodista científica y la idea fue cada una contar un poco de dónde viene su trayectoria por qué se dedica tanto a la investigación como al periodismo científico sus preguntas y cómo desarrolla su carrera y esto en relación a las mujeres en particular conmemorando también que ayer fue el Día Internacional de la Mujer de la Mujer Trabajadora y poder darle este marco cuando va a publicar algo o va a difundir algo sobre un científico lo ideal es antes de entrevistarlo empaparse bien con la novedad, con lo que ese científico hace cuáles fueron las preguntas iniciales que guiaron la investigación de ese científico o de esa científica y después también qué preguntas ahora quedan pendientes Bueno, ha habido un avance muy importante en la forma en que los medios por ejemplo tratan el tema de los femicidios y de la violencia de género sin embargo todavía se siguen viendo menciones a crímenes pasionales o explicaciones que ponen en cuestión a las víctimas de violencia de modo que todavía queda mucho por hacer Desde el periodismo podemos de alguna manera impactar en que algunas cuestiones que no están tan bien en el mundo o en el país puedan cambiar Informar desde ese punto de vista desde todos los distintos aspectos de un problema Yo creo que, y también, qué están diciendo los científicos cuál es la evidencia de que una medida puede ser eficaz o no creo que puede contribuir y puede impactar y cambiar algo